Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Bien, vamos a seguir con la clase de la semana pasada. Y voy a agregar de una vez algo en el chat. La unidad. Les va a llegar por ahí un audio que lo vamos a ver después de lo que estamos haciendo. Ahí les mandé un audio. Y les voy a mandar... Vamos a ver... Aquí lo encontré. Ahí está. Ahí les van a llegar a hacer... Ahí les van a hacer llegar un audio. Les van a hacer llegar un audio y... Les van a hacer llegar un documentito pequeño. Cuando terminemos de ver lo que nos hace falta de las gráficas finales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí... Yo creo que con la clase de la semana, la clase de lunes no hubo ningún problema, ¿verdad? Bueno, esa poca parte práctica que venimos para graficar, creo que no hubo ningún problema. Licenciado, buenas tardes. Disculpe. Sí. Dígase que yo el día lunes estuve tratando de ingresar a la clase desde las 7, pero no tuve suerte en acceder a la clase. Yo no sé si usted grabó la clase o... Fue práctica. O el material. ¿Perdón? Fue práctica. Ya. Ah, ok. Gracias. Sí, buenas tardes, licenciado. Fíjese que a mí me pasó lo mismo. No me dio acceso. Solo para informarle. Gracias. Fue después de las 7, porque cuando yo proyecté ya no dejé entrar. El problema es que cuando yo proyecto ya no puedo dejar entrar. Porque si no, tendría que estarme saliendo. Entonces hay que tratar de ser puntual, porque yo creo que empecé como a las 7 y 5, creo. Sí, yo empecé a tratar desde las 7 menos 5, pero no sé. Más de 100 conectados. Ahí tiene un reporte. Entonces lo que hay que hacer es, mire, ingresó buena hora hoy y ya logró entrar. ¿O no? Porque con esto no hay problema para estar trabajando. Vean. Entonces van a tener ahí que hablar con sus compañeritos para que les pasen. En material creo que ya lo tienen, ¿verdad? Entonces nosotros lo que vimos, nosotros lo que vimos en la clase pasada fue, ¿cómo se llama? Fue lo que es la oferta, vimos lo que fue la demanda, vimos lo que fue la demanda y graficamos la curva de demanda y graficamos la curva de oferta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? El día de hoy vamos a seguir viendo lo que es el equilibrio del mercado. Vamos a seguir viendo lo que es el equilibrio del mercado, que no es más que la intersección, que no es más que la intersección entre la curva de oferta y lo que es la curva de demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Es que ese es el problema. Miren, si yo me, si ahorita me proyecto, ya no van a poder entrar. Ese es el problema. Entonces, cuando hablamos nosotros del equilibrio del mercado es cuando, tanto como consumidores como sus coproductores, es decir, oferentes y demandantes a un precio, intercambian determinada cantidad de bienes. Entonces, ¿qué quiero decir eso? Si nosotros ubicamos, ¿cómo se llama? Si nosotros ubicamos el gráfico, nosotros tenemos que pensar que cuando ustedes adquieren, cuando ustedes compran, cuando ustedes obtienen un determinado producto, ustedes accesan a ese producto, ¿en función de qué? En función del precio. Ustedes llegan a un precio, eso para ustedes es su equilibrio. Y se le llama equilibrio porque prácticamente es una porción o una parte de su ingreso. Y aquí se le llama precio, ¿verdad? Donde ustedes convergen y adquieren lo que necesitan. Pero cuando hablamos de equilibrio del mercado, el equilibrio del mercado, ya dijimos que el mercado es una institución social. Al decir que el mercado es una institución social, lo que estamos haciendo acá es donde acuden muchos oferentes y muchos demandantes a intercambiar productos o bienes por determinada cantidad de dinero. O sea, eso es básicamente, entonces es donde converge, se puede decir, es donde se da una intersección entre lo que es la curva de demanda y la curva de oferta. Creo que tenemos bien claro que es el equilibrio del mercado, ¿verdad? Si ustedes observan y se van a la hoja, donde la hoja uno, ven ustedes que ahí tienen diversas, tienen diversas cantidades, tienen diversas, tienen diversas cantidades de precio que va de uno hasta tres. Y tienen diversas cantidades que van desde trece y caen hasta uno. Eso es por el lado de la curva de demanda. Es decir, tienen uno, uno punto cinco, dos, dos punto cinco, tres punto cero. Luego tenemos trece, tenemos diez, tenemos siete, tenemos cuatro y tenemos uno. Ahora bien, ¿qué denota ahí? La curva de demanda dentro de esa tabla, si ustedes la ven, ahí aplica lo que es la ley de la demanda, que significa que es una relación inversa existente entre el precio y la cantidad demandada. ¿Por qué? A medida que el precio sube, la cantidad demandada disminuye. Esa es la ley y viceversa, ¿verdad? Si el precio baja, la cantidad, la cantidad demandada aumenta. Luego nos vamos a nosotros a lo que es la curva de oferta. Que vean, ahí tenemos el cuadrito a un precio de uno, se oferta uno, a un precio de uno, cinco, se oferta cuatro, a un precio de dos, se ofertan siete, a un precio de dos punto cinco, se ofertan diez y a un precio de tres, se ofertan, se ofertan trece. ¿Qué significa eso? Que ahí se puede leer también la ley de la oferta, que dice que existe una relación directa entre el precio y la cantidad de bienes, la cantidad ofrecida de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el precio sube, la cantidad oferta aumenta y si el precio bajara, la cantidad oferta también baja. O sea, es una relación directa. Yo creo que eso en la clase anterior nos quedó claro, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Sí. Ahora bien, si nosotros, si nosotros estamos pensando, si nosotros estamos pensando en, ¿cómo se llama? Si nosotros estamos a la, miren, un documento que yo acabo de enviar el día, ahorita, ahorita olvídense de eso, cuando entremos a la otra parte, yo se los voy a enviar, tal vez se concentran en esto, por favor. Ahorita solo pongan atención a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, si nosotros enviamos, si nosotros vemos esto, ustedes pueden observar que a simple vista, si comparan los dos cuadros, hay un equilibrio. Vean por el lado de la demanda, cuando habla a un precio de dos, cuántas cantidades están demandando. Vean por el lado de la demanda, cuando habla a un precio de dos, cuántas cantidades se ofertan. Se dan cuenta que hay un punto de equilibrio, que se repite la misma, se repite el precio y se repite la cantidad. Minutos. Es lo mismo. Sí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer con esto es, vamos a... Vamos a hacer, ustedes ya tenían, ustedes ya tenían, ¿cómo se llama? Ustedes ya tenían, dos gráficas, hicieron la gráfica de, hicieron la gráfica de demanda, que es esto. Aquí vamos a trabajar con los precios, ¿se recuerda? Y aquí vamos a trabajar con las cantidades, es decir, aquí trabajaron Y y aquí trabajaron X. Es decir, aquí se fueron de uno y llegaron hasta dos, hasta tres. ¿Se recuerda? Ahora, eso sería, eso sería la curva de demanda. Ahora bien, si van a hablar ustedes de la curva de oferta, hicieron exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero, la curva les quedó en esta posición, hacia arriba. Entonces, aquí están, ¿ven lo que es? La curva de demanda. ¿Sí? Aquí tenían, siempre iban de uno a tres. Y aquí iban ustedes de uno hasta tres. Aquí iba a estar ¿qué? ¿Y qué íbamos a tener aquí? X. Es decir, siempre iban a ser los precios y siempre iban a ser las cantidades. ¿Hasta ahí estábamos claros? Sí, Lili. ¿Sí? Bueno, ahora bien. Si tenemos nosotros, si tenemos nosotros, aquí lo teníamos. Aquí está, más presa. Aquí tengo aquella gráfica que estuvimos tocando, ¿verdad? Bueno. Entonces, la última que graficamos acá, que era la... Aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros. Aquí. ¿Me escuchan mejor ahí? Mucho mejor, Lili. Sí, Lili. Entonces, y es que yo lo soy, yo lo soy como ustedes, Rochis, y me tengo muy pegado al micrófono. Hasta dolor de oído, me da a mí. Entonces, tenemos nosotros aquí, tenemos aquí, tenemos esto. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, es exactamente una curva de oferta. Hasta ahí llegamos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer nosotros es... Vamos a pensar en el punto de equilibrio. ¿Cómo lo vamos a hacer? El punto de equilibrio no es más que a X cantidad. A X cantidad, permítame un segundo. Voy a hacer algo aquí. Permítame un segundo. Ahí está. Entonces, tenemos nosotros acá. Que si ya sabemos, ya sabemos nosotros, la caída de la curva, la caída de la curva de demanda, está hacia abajo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer nosotros es subir la curva de oferta, que va hacia arriba. ¿Sí? ¿Te recuerda? Entonces, aquí exactamente, estaríamos nosotros, hipotéticamente, a un precio de dos. ¿Cuántas cantidades se van a demandar? Siete. Siete. ¿Qué quiere decir esto? Esto que está aquí, esto que está aquí, se llama punto de equilibrio. El mercado. Agarraron la idea de los gráficos para que peguen los dos gráficos que tenía. Yo creo que la compañera que preguntó ahí no tiene este material, ¿verdad? No, licenciado, no, pero lo voy a buscar en la clase anterior. Ahí lo tendría que tener en el chat, porque ahí se los mandaron a ustedes. No sé si hay alguna de las, no sé si hay alguna de las. Lo voy a buscar, gracias. Bueno. Miren, si lo tiene ahí de una vez, ahí en ese chat, ahí tiene que estar. Por eso no hay que escribir mucho en los chats, compañeros. Hay que escribir solo lo necesario, ¿verdad? Que caiga el material y lo agarran, ¿verdad? Licenciado, disculpe, ¿quiere decir que el punto de equilibrio, digamos, es donde se intersecta la curva de la demanda y la curva de la oferta? Efectivamente, es decir, donde productores y consumidores tienen un equilibrio tanto en el precio como en la cantidad y gráficamente es el punto de intersección, que yo les llamo puntos de inflexión. Eso sirve para darle gráfico, darle trazo a las líneas, darle trazo a las líneas y ese que yo estoy señalando acá, este que yo estoy señalando acá, esto sería su punto de equilibrio. Exactamente esto, miren. No sé si ya están graficando ustedes ahí. Sí. ¿Sí? Bueno. Preguntas hasta ahí, jóvenes. Ahí lo dice el documento. El equilibrio, que sería el equilibrio del mercado, se encuentra en la intersección de las curvas de oferta y demanda. En el equilibrio dado, no hay escasez, ni no hay excedente. Es decir, ahí lo que hay es satisfacción. Tanto del demandante por adquirir y de tanto del oferente para vender. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, licenciado. No, licenciado, estamos bien. No, licenciado. Ahora sí, estamos bien. Perdone, yo si no la entendí, podría explicar de nuevo, perdone. ¿Qué es lo que no entendió? Estuvo en la clase pasada. Sí, sí, licenciado. Lo único es de que no entendí este punto de equilibrio en el mercado, cómo se toma. Se lo voy a explicar de manera así sencilla. Usted tiene la gráfica de oferta, tiene primero, graficamos demanda y luego graficamos oferta. ¿Es así? Así es, licenciado. Va. En una misma gráfica, en un mismo plano, que ese es el primer cuadrante, grafique las dos. Ahí mismo. Si ya sabe cómo trazarlas, grafique las dos. Sí, ya lo hice. Vale. Entonces, ¿se da cuenta usted que tanto la curva de demanda como la curva de oferta hay un punto donde se unen? Donde se interseca. Que en este caso sería el dos y el siete, mencionó usted. Sí, exacto. No, pero a usted gráficamente le tiene que dar ahí. ¿Sí? Usted ya trazó su gráfica. Está exacto ahí el punto en siete y dos. Sí, así es. Vaya, por eso le puse aquí estas líneas, mire. Estas líneas se llaman discontinuas. Yo se las puse a usted para que las tenga de referencia, mire. Sí, entonces se da cuenta que donde atraviesa, donde baja la curva de demanda y donde sube la curva de oferta, ambas gráficas se topan o se cruzan o se intersecan, como usted lo entienda, en este punto. Entonces, esto significa. Esto significa que este dos que está acá. Este dos que está acá. Se le llama. Precio de equilibrio. Sí. Y esto que está acá se le llama cantidad de equilibrio. Es decir, donde compradores y vendedores, compradores y consumidores convergen. Es decir, oferentes y demandantes intercambian productos siete unidades por un precio de dos. Es un equilibrio. Ya, ya le entendí, Lick. Disculpe, gracias. No tenga pena. Ahí hay satisfacción de mercado. Es decir, ahí no hay ni escasez, ni hay excedente. ¿Por qué? ¿Por qué? Luego ven ustedes que sigue un cuadro. Ya vieron un cuadro que tiene una, que está con amarillo el punto de equilibrio cabal, donde tiene la cantidad, la cantidad y precio. El dos sería el precio de equilibrio, el siete miren la cantidad de demanda y está el siete en la cantidad ofrecida. Que si busca los cuadros originales, ahí lo va a encontrar. ¿Sí? Si se da cuenta, cuando hay equilibrio en el mercado, puede ver usted hacia arriba. Hacia arriba no hay escasez y hacia abajo no hay excedente. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque si hubiese escasez, escasez, ¿qué pasa con los precios de los bienes? Aumentan. Se incrementan. Por eso le pusimos ahí alza. Ustedes pueden agregar ahí. Se incrementan. Claro. ¿Sí? Ahora bien, si ustedes están hacia abajo, es decir, cuando es abundante, porque vean arriba, miren las, miren, miren hacia, hacia arriba está el alza y hacia abajo está el precio. O sea, si, si hubiese excedente de, o sea, si hay muchos oferentes, ¿qué provoca eso? Lo que yo les decía, que los oferentes trabajan en función de qué? Del precio. Si hay competencia, lógicamente, los productos son más baratos de adquirirlos o no. Así es. Sí. Entonces, ¿qué significa? Significa, significa que se dan a la baja. Entonces, este cuadro, básicamente, maneja dos conceptos, que es el de escasez y es el de excedente, pero se debe a escasez y excedente de bienes. Entonces, que alguien lea lo que está ahí, por favor, lo que está abajo. Lidia, ¿ya tiene los documentos? Lidia Ceseña o Vivian, ¿qué? Su laica es, ¿verdad? Sí, es mi. Ahí está. No sé si es donde dice un exceso de oferta o excedente. Abajo, dado el precio de equilibrio. Ya lo vio, abajo del cuadro. ¿Dónde dice el precio de equilibrio, licenciado? Dice, dado el precio de equilibrio, exacto. Ahí puede ser el de. Dado el precio de equilibrio, cuando el precio es inferior, hay un exceso de demanda. Entre paréntesis, escasez. Lo que tiende a elevarlo. Ahí sería elevarlo, ¿verdad? Elevarlo, perdón. Sí, ahí de una vez corrige. Cuando es superior, hay un exceso de oferta. Entre paréntesis, excelente. Y ello tiende a bajarlo. Luego, en un mercado libre, los precios tienden a desplazarse hacia el nivel de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Los clásicos hablaban de la mano invisible en un mercado. Decían que la economía y el mercado básicamente se regula solo. O sea, es natural, ¿verdad? Así, cuando algo se va a la alza o algo cae, hay un momento en que se vuelven a estabilizar los precios. Entonces, ahí tenemos lo que es un exceso o oferta de excedente. Por favor, que lo lea. Excedente de oferta. Un exceso de oferta o excedente. Es la situación en la que la cantidad ofrecida es mayor que la demandada. Es decir, cuando hay, se satura el mercado, ¿verdad? Se recuerdan ustedes al principio cómo estábamos descasos con las mascarillas y hoy por todos lados las venden o no. Se saturó el mercado. Y eso lo que vino a hacer es sabotar el precio. En todo tipo, en todo tipo de mascarilla. Sí, por favor, la siguiente. Ok, permítame, licenciado. El uso, el excedente de la demanda o escasez. Es la situación en la que la cantidad demandada es mayor que la ofrecida. Esto quiere, esto significa que el mercado es muy grande, ¿verdad? Que hay demasiados, hay demasiados demandantes o consumidores y los productos, que en este caso es la oferta, pues, es mínima. Caso inverso, cuando empezó la pandemia, era mucha la demanda de mascarillas, que había escasez en el mercado porque no estaba preparado el país para tener suficiente mascarilla. Y ahí es donde comenzó a haber mucha escasez de mercado, pero es por el exceso, el exceso de demandantes en buscar un producto. Pero luego al tiempo otra vez se vuelve a estabilizar porque naturalmente el mercado se estabiliza. Eso era lo que los clásicos le llamaban, le llamaban la mano invisible. Y por último tenemos la ley de la oferta y la demanda, que establece que el precio de un bien se ajusta para equilibrar la oferta y la demanda. O sea, volvemos a caer otra vez a lo mismo, solito el mercado se estabiliza, solito el mercado entra en equilibrio. Y es lo que conocemos nosotros como mano invisible, que hay reguladores. Hoy por hoy, pues, lógicamente los mercados los regulan, los regula el gobierno cuando hay mucha especulación, cuando hay mucha escasez, ¿verdad? Cuando la especulación es producto, es sinónimo de esconder producto, ¿verdad? Entonces la finalidad es que, la finalidad es que no tendríamos que caer nosotros ni ninguno en el mercado. Por eso hablaban del mercado de libre competencia, donde nadie controla el precio ni nadie regula nada. Sino única y sencillamente, única y sencillamente, el mercado se regula solo. Las políticas de intervención que un Estado pueda tener, es precisamente solo para ver que vele la libre competencia, ¿verdad? Eso es básicamente. No sé si hay duda hasta ahí. No, licenciado. No. Bueno. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ¿podemos seguir? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno. Entonces, tenemos nosotros ahí el siguiente punto que tendríamos que ver. El siguiente punto que tendríamos que ver, estaríamos viendo nosotros, según la hoja que les di al principio, nos tocaría ver lo que es, ahorita lo veo. Ya vimos el mercado, el mercado, ahí estamos. Entonces, según la hoja, lo que nos faltaría ver son las elasticidades. Entonces, que yo ya le mandé la hoja a una de los coordinadores. No sé si están ahí. O ya les pasaron. Hay algo que dice economía. Buenas tardes, licenciados. Y ya la envié al grupo de economía. Muy bien. Al igual el audio. Entonces, el audio tiene relación con las hojas que ustedes tienen ahí. Entonces, las hojas tienen que ver conforme lo que es la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta. Entonces, a mí me gustaría, quiero ver si el audio está claro, para que leamos cada uno de ustedes, escuchen ese audio. Que nos tomemos unos, ¿qué? Es pequeño. Nueve minutos. Nueve minutos para que lo escuchemos. Y vamos a ir por pausas nosotros. Me gustaría que lo escucharan. Esto está hecho con música para que ustedes no se me vayan a estresar hoy, porque hay mucho calor. Y lo que podemos hacer es que vamos a dar un poquito de volumen a esto, para que ustedes lo vayan escuchando conmigo. Vamos a ver algo. Vamos a ver si ustedes me escuchan, jóvenes. Permítanme un segundo. Sí, también, que mírela. Lo voy a poner yo aquí. En términos generales, hablar. ¿Me escuchan ahí? Sí, Alex, es escuchar. Así es. O ser o explicar cómo responden los bienes a una proporción al cambio en su precio. Si hablamos específicamente, existe la elasticidad de la oferta y la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda podemos definirla como aquella que indica. Cómo la cantidad de un bien responde a una variación en su precio. O, podemos decir también, que mire la sensibilidad o capacidad de responder de un bien a un cambio en su precio. Para seguir con el tema de elasticidades, hay que conocer que existen tres tipos de elasticidades. La unitaria, la elástica y la inelástica. La unitaria es igual a uno, la elástica es mayor que uno y la inelástica es menor que uno. Para poder desarrollar un ejercicio, esta lo obtuvimos de la tabla de demanda que ustedes tienen en su ejercicio y que se utilizó para poder graficar la curva de demanda. El ejemplo que vamos a desarrollar dice, cuando el precio de un bien X baja de dos cincuenta a dos y la cantidad demandada sube de cuatro a siete unidades, obtener la elasticidad de la demanda. El siguiente paso es explicar la fórmula que se va a utilizar para desarrollarla. Es una fórmula fraccionaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que se compone de dos fracciones, las cuales se van a dividir entre sí. La primera fracción es la variación de la cantidad demandada dividido la cantidad demandada inicial. La segunda variación es la variación del precio dividido el precio inicial. Entonces, cuando hablamos nosotros de la primera fracción, hablamos de la variación de la cantidad demandada. Esta variación dice, en el problema, cuando la cantidad demandada sube de cuatro a siete unidades, hay una diferencia de tres. Esa es la variación de la cantidad demandada. Luego dice, en la segunda, la cantidad demandada inicial. La cantidad demandada inicial es de cuatro unidades. Entonces, ahí tenemos nosotros formada nuestra primera fracción. Luego, nos vamos a la segunda fracción de la fórmula, que dice la variación del precio dividido el precio inicial. Entonces, la variación del precio dice en el problema, dice en el problema, cuando el precio del bien baja de dos cincuenta a dos, hay una variación de cincuenta centavos. Y esa variación del precio la dividimos dentro del precio inicial, que es de dos cincuenta. Como lo explica o lo plantea el problema que estamos desarrollando. Al tener las dos fracciones, vamos a dividirlas. La división en la fracción es cruzada. Es decir, para este caso, el primer numerador de la primera fracción lo vamos a dividir con el denominador de la segunda fracción. Tres por dos punto cincuenta da siete punto cinco. Luego, para obtener el denominador de la fracción siguiente vamos a multiplicar el numerador de la segunda fracción dividido el denominador de la primera fracción. Es decir, punto cincuenta por cuatro, que va a ser igual a dos. Entonces, ya formamos una nueva fracción, que es siete punto cinco dividido dos. Nos va a dar un cociente de tres punto setenta y cinco. Si nosotros vemos los tres tipos de elasticidades, vemos que esta es mayor que uno. Esto quiere decir que el resultado es elástico. Que nos indica que un cambio pequeño en el precio de cincuenta centavos nos dio un aumento de casi cuatro unidades en la cantidad demandada. Si seguimos con el ejercicio, ahora nos toca determinar la elasticidad de la oferta. Que nos indica también cómo la cantidad ofrecida responde a una variación en el precio. También podemos decir que mide el cambio generado en las cantidades ofrecidas de un bien o servicio frente a los cambios verificados en los factores que lo determinan. Siendo estos, los costos de los valores del producto, el precio de bienes sustitutos o complementarios, el precio del propio bien y la tecnología aplicada a la producción. El ejemplo que se va a desarrollar es el siguiente. Dice, cuando el precio sube de uno a uno cincuenta y la cantidad ofrecida sube de uno a cuatro, obtener la elasticidad de la oferta. La fórmula es la siguiente. También es una fórmula fraccionaria. Y la primera fracción se obtiene de la variación de la cantidad ofrecida dividido la variación del precio. La segunda fracción es el precio inicial dividido la cantidad ofrecida inicial. Ambas fracciones se multiplican para sacar el resultado final de la elasticidad. Entonces, procedemos a desarrollar y decimos, la variación de la cantidad ofrecida dice, cuando la cantidad sube de uno a cuatro, la diferencia es tres. Entonces, dividido la variación del precio, dice, cuando el precio sube de uno a uno cincuenta, la variación es que el precio aumentó en cincuenta centavos. Luego tenemos la segunda fracción, que el precio inicial es de uno. Y luego la cantidad ofrecida inicial también es de uno. Entonces, ahí ya tenemos formado nosotros las dos fracciones, las cuales vamos a multiplicar. La forma de multiplicar fracciones es numerador con numerador, denominador con denominador. Es decir, tres por uno va a dar tres y cincuenta por uno va a dar punto cincuenta. Esto va a ser igual a seis, lo que nos sigue dando una elasticidad de seis. ¿Qué significa eso? Que a una variación de cincuenta centavos, la cantidad ofrecida aumentó en seis unidades. Entonces, compañeros, con esto hemos terminado la clase de oferta y demanda, la cual espero les sea útil y seguimos siempre buscando métodos y formas para poder trabajar juntos. Bueno, ahora me conecto yo. Pregunto, ¿es claro ese audio? Sí, está claro, Lidia. Está claro. Sí, Lidia. Me imagino que lo iban escuchando y abrieron la, abrieron ustedes la hoja. El documento. Iban viendo la hoja. Sí. Sí, esa era la idea. ¿Está claro ahí? Sí, licenciado. Esa es una manera distinta de hacer cambiar un poquito una clase. Es más rápida, más relajante y ustedes tienen ahí el documento. Entonces, pregunto. Hasta ahí no hay ninguna duda, ¿verdad? Porque vamos a seguir trabajando. Esto es para que ustedes lean ahí. Esto es para que ustedes lean ahí. Y vamos a continuar con la clase. Ahora bien. Vamos a hacer aquí algo. Ahora quiero que hablan el documento. Que abran el documento. Les voy a, ah, ya sé que les voy a mandar. Perdón. Ahora necesito, les voy a mandar algo. Y vamos a ver si nos quedó claro. Algunas cuestioncitas que voy a pasar yo acá. Vamos a ver. Aquí está. Este es. Coordinador de Economía. Ya les llegó otro documento pequeño. Ya lo mandé ahí con coordinadores para que este tron se los dé al lado. Por favor. Ya, Lee. Ya. Bueno. Entonces, por favor, necesito que lo abran y yo voy a explicar. Si ustedes se dan cuenta, en el documento que trabajamos, en la continuación de la unidad, vimos nosotros lo que es la demanda, su definición, la naturaleza, la ley fundamental de la demanda, las curvas, las elasticidades, la oferta, sus tablas, el equilibrio del mercado. Y aquí, como número tres, tenemos un ejercicio. En ese ejercicio que ven ustedes, tenemos los precios que van de cuatro a nueve. La cantidad demandada que va de 135 a 39. Y la cantidad ofrecida que va de 26 a 121. Luego, con ese cuadro, nos están pidiendo graficar la curva de demanda y oferta, en contar el precio y la cantidad de equilibrio, calcular la elasticidad cuando el precio baja de 8 a 7 y la cantidad demandada sube de 53 a 68. Y de calcular la elasticidad de la oferta cuando el precio sube de 5 a 6 y la cantidad ofertada sube de 53 a 81. Ese sería el laboratorio, el laboratorio que corresponde a lo que hemos venido trabajando. ¿Sí? Creo que estamos claros ahí, ¿verdad? Sí, licenciado. Entonces, ¿qué comenzamos a trabajar? Yo diría que hacemos de una vez esta parte, esta parte última que tenemos de esa hoja, ya tienen que tener hecha la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3 que les mandé primero, y esta sería el complemento de la hoja 3, o sea, hoja 4. Entonces, a mí me gustaría para que reforzáramos de una vez que trabajáramos esta parte, que trabajáramos el punto 3, donde tenemos la tabla y al final, y vamos a contestar esas preguntas ahí. Son las 6 de la tarde con 19 minutos, yo creo que tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, licenciado. Entonces, de este documento que nos acaba de enviar, es solo el punto número 3. Aquí en clase, pero usted tiene que contestar todo después, porque tenemos que ya el día, la siguiente clase, que es el día lunes, ya me pueden mandar las primeras 4 hojas que ya tienen ahí, para que yo comience a sumar, ¿verdad? Ah, ok. Ya vieron ustedes que en las notas oficiales de la universidad, que da el sistema, y aparecen las notas de ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, comencemos a trabajar. Lo que está ahí, por favor, para que grafiquemos, y sacamos esas elasticidades, y ahí cerramos ya esto, y vamos a dejar tarea para la siguiente clase. Trabajamos, por favor. ¿Quieren música de fondo, o está bien así? ¿Quieren música de fondo? ¿Quieren música de fondo? ¿Quieren música de fondo?